Señora Calviño, claro que los navarros estamos orgullosos de ser navarros. De lo que no estamos orgullosos es de los gobiernos que tenemos, ni allá ni aquí. Que yo entiendo que es muy de izquierdas confundir la parte con el todo, los países o las comunidades con los gobiernos. Y no, una cosa es España y otra cosa es su gobierno. Y una cosa es Navarra y otra cosa es su gobierno. Otra cosa que también le cuesta mucho entender a la izquierda es lo de la eficiencia en el gasto público. Yo entiendo que esto a alguien de izquierdas le cuesta mucho entenderlo. Y por eso probablemente no ha entendido lo que he querido decir con el discurso que he hecho previamente. Evidentemente reducir ministerios es el chocolate del loro. Claro que sí. Pero es que chocolate a chocolate hacemos una tableta. Y es que este loro come mucho chocolate. Este loro que tenemos en España, que es el gobierno, come mucho chocolate. Entonces, usted dice que no aporta nada reducir ministerios. Y yo le pregunto, ¿y qué aporta tenerlos? ¿Qué aporta tenerlos? Es que antes de pedir a los españoles un solo euro, uno, tenemos que pensar si somos capaces de ahorrar un euro prestando los mismos servicios. Y eso es exactamente lo último que hace la izquierda. La izquierda se dedica a meter la mano en la cartera de los españoles antes de pensar si somos más eficientes. Y por tanto dilapida el dinero porque cree que no es de nadie. No, el dinero público sí es de todos los españoles. Y por tanto es una falta de respeto al dinero de los españoles malgastarlo en estructuras elefantiásicas, en pagos políticos a cambio de votos para los presupuestos, en complacer los peajes de los socios en las estructuras presupuestarias, y luego ponerle la mano en la cartera de la gente, friéndolo a impuestos, subiéndole las cotizaciones porque se necesita más. Eso es lo que hacen exactamente los malos gestores. Evidentemente la izquierda nunca ha dado un ejemplo en el mundo de una buena gestión de un gobierno. Muchísimo menos la izquierda comunista, que no habrá un ejemplo en el mundo que me puedan poner de un país donde su sociedad haya progresado con el comunismo. Han progresado las hélices de esos países, pero no la sociedad. Por tanto entiendo que este debate sobre la eficiencia económica a la izquierda se le atraga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!